¡Buenas chicos! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a DaxerArt Y bueno, aunque este es un vídeo speed going, no quería dejar pasar la oportunidad de hacer un pequeño inciso Antes de empezar con el vídeo del dibujo en sí Y bueno, la cosa que es que quiero sobre todo agradecer a Blessur por el apoyo que me ha dado Y por la aceptación a hacer esta pequeña colaboración entre canales La verdad que es que cuando unos canales grandes están siempre dispuestos a ayudar a canales más pequeños Que les cuesta empezar, pues la verdad que es que eso honra a la persona o al youtuber en sí Y la verdad que es que quiero darte las gracias, Blessur, por si ves el vídeo este Quiero darte las gracias por ayudarme en esta forma y por aceptar a esta colaboración La verdad que es que yo siempre te he seguido, la verdad que me gustan mucho tus vídeos Me trago casi todo, casi todo porque estoy muy atreado últimamente Casi todos tus vídeos de Pokémon en 5 pasos, me los trago completamente Y bueno, soy un gran jugador de Pokémon No sé si los que estéis viendo este vídeo os daréis cuenta de que en mi Instagram hay muchas ilustraciones de Pokémon Porque me gusta muchísimo Pokémon desde la primera generación Y bueno, ahora que está Pokémon pegando un bombazo Pues la verdad que es que uno se siente más a gusto de poder dibujar este tipo de ilustraciones Y nada más, solamente quería dar a Blessur concretamente las gracias por esta colaboración La verdad que es que me ayuda muchísimo a poder crecer, no solamente como artista Sino también como a darme a conocer en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Youtube Como lo que soy, un artista plástico, ¿no? Es lo que siempre me defino cuando alguien me pregunta Oye, Taxi y tú que eres, pues yo me defino como artista plástico, ¿no? Y la verdad que es que estoy muy contento de haber podido hacer esta colaboración contigo Eres un tío increíble, de verdad La verdad que es que Blessur a mí siempre me ha parecido una persona de 10 Un tío, un tío, ¿cómo lo definiría? Una persona legal La verdad que es que lo veo un tío con la cabeza sentada Y me gustan muchísimo sus vídeos Y la verdad que es que estoy muy contento de haber podido hacer esta colaboración contigo No sé si estáis viendo aquí Tortinglao Porque la cosa es que yo estaba dibujando hasta hace nada Y cuando me enteré de que Blessur había subido un tweet con la foto de mi dibujo Y dije, ya ha llegado tan pronto, ¿no? Porque la verdad esperaba de que fuera a tardar más correo La verdad que el correo está por todo de ole Y nada, aquí estamos un poco preparando las cosas que voy a llevar al Salón Manga de Cádiz No os olvidéis, este fin de semana del 30 de septiembre al 2 de octubre Voy a estar en el Femanca de Cádiz en el Castillo de San Sebastián Y bueno, voy a llevar ilustraciones de Pokémon Voy a llevar, como estáis viendo aquí Copias de mi dibujo en tamaño folio, en tamaño A3 Voy a llevar también los originales para que podáis ver allí en persona los originales Que he estado subiendo al canal Y nada chicos, si vivís por Cádiz, por alrededores Si vivís en Andalucía y a lo mejor, pues mira Os da la picada de ya el Salón Manga de Cádiz Pues que sepáis que voy a estar allí, ¿vale? Así que si sois suscriptores, estáis viendo mis vídeos y me veis allí Pues decídmelo, que la verdad es que esas cosas a mí me gustan, hombre Y nada más, solamente quería hacer este pequeño vídeo antes del Speed Gawain Dándote las gracias, Blessur Por el apoyo que me has dado, por apostar por mi trabajo Y nada chicos, os dejo abajo el link del enlace Propiamente dicho, al canal de Blessur Y nada, youtubers del mundo Ya hago spam, ya, pfff, spam total, ¿no? Si queréis algún tipo de colaboración artística Si queréis a lo mejor un banner, una imagen, logotipo o algo Pues mira, aquí está el tío que para todo Yo soy una de las suizas artísticas Así que nada chicos, no os doy más el tostón Y vamos con el vídeo Speed Gawain del retrato de Blessur Muchas gracias tío y nos estamos viendo Vamos con el vídeo We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you'll stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow We are dreaming in the dark ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!